¿Por qué debo de pagar tributo a presidentes brutos? ¿Por qué debo de pagar por bienes que yo no disfruto? ¿Por qué existen las leyes? No aplican para reyes. ¿Por qué casa de campo no la hicieron en Loma Meyes? ¿Por qué soy de acuario? Si yo quería nacer de prisa. ¿Y por qué Pablo preso en Batmos escribió el apocalipsis? ¿Y por qué existen cojos? Mudo, ciego, tuerto y rico. ¿Por qué hay líneas divisorias entre los pobres y los ricos? ¿Por qué yo no tengo lo que yo quise tener? ¿Por qué el infierno no es de Dios y el cielo de Lucifer? ¿Por qué temer? ¿Por qué creer en mala suerte? ¿Por qué nadie tiene claro el concepto de la muerte? La pisa siendo el libro 67 de la Biblia. Mejor guido a tu familia. ¿Por qué existe el nivel? ¿Por qué Dios no es mujer? ¿Por qué si hay tecnología no hacen torres de Babel? ¿Por qué Jesús murió en la cruz y no a tiro? Vengo a Chupita porque ciudad no pierde y tequillas tú lo quitas.